Voy pasando, decidiendo, entendiendo y prometiendo Y lo único que tengo solo es tiempo, tiempo Tarda en mi camino, autopista ya está lista Y detengas en la esquina y hasta aquí nomás llego yo Pide, 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 pide que te lleven, lleven, lleven Y que te ilumine el pide, hasta aquí ya llego yo Si concentras la energía, esa línea, esa vida Va a encaminarte al momento, en que te cruña el sentimiento Y te quise dar un beso, y te quise entrar, entrar Y te quise dar las manos en la oscuridad Pero es mejor dejarlo aquí, decidí ya no escribirte más Cuando te miro en la cara, ¿qué será, será, será? No hay respuesta en tu mirada, pero puede estar detrás Tu deseo es el misterio, y ahora entiendo que tú llevas Esa cruz del vero eterno y esa cruz yo no la quiero Y pide, 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 pide que te lleven, lleven, lleven Y que te ilumine el pide, hasta aquí ya llego yo Si concentras la energía, esa línea, esa línea, esa línea Va a encaminarte al momento, en que te cruña el sentimiento Y pide, 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 pide Muy bien, muy bien Y pide, 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 pide Pide, 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 pide hay 십 de and Neil, envío encaminarte al momento, en que te 데�se de llen ¡Gracias!